El segundo tiempo ha sido un calco del primer tiempo, los 30 primeros minutos, el equipo de casa aprovechó las oportunidades que tuvo, ahí tenemos el primer tanto de Cutervo, acá va a venir esa pelota que la cabecea muy bien, el argentino hace el gol, ahí viene el cambio de frente, ardiles que lo dejan pensar, y se entra la pelota con sutileza, y él la aprovecha muy bien Pérez, y a Pérez no perdona él. Aquí hablábamos de la posibilidad de la marca, ¿no? Lo miran, lo miran, lo dejan pensar, ahí tienen que llevárselo con todo hasta la tribuna. Y acá... Esa es la mejor jugada, o el mejor gol del partido para mí. La mejor jugada colectiva, ¿no? El gol de Chávez, él agarra, se emociona, se saca, él quiere sacar hasta la medallita. Bien. Bien definido, bien definido. Comerciantes. Buena jugada colectiva. Acá viene el gol de Peña, que crece en los últimos 15 minutos, tal como va a suceder en el segundo tiempo. ¿Fue el mejor Peña de San Martín en Ramón? Sí, lejos. El jugador que puso fútbol, que trató, trató de tener la pelota, hizo jugar a sus compañeros. Y acá es una pasividad. Bomediano quiere quitarle la pelota pisándola, y al chiquitito no le puede dar ventaja. Ese es un gol de defensa. Mira, vas a ver cómo trata de pisarla. Ahí. El error de Bomediano... Ahí, ahí la pisa. Y aquí salen los dos a marcar al hombre que la pedía más atrás. Claro. Y se olvidaron de Pocito. La pelota, trata de pisar esa pelota, es imposible de querer. Tienes que apoyarte a morir. Este es un golazo. Este es un golazo. Qué bien la colocas. Solo, nadie, sin marcas, sin nada. Puede hasta sacar sus centímetros ahí para medir dónde la va a poner. Fernando Flores, cerraba el partido. Y la San Martín, de ahí en adelante, tuvo la pelota. Tuvo la pelota, trató, intentó por todos los medios, pero Rosales siempre estuvo acá. Se quema el cartagena. Esto es absurdo. Esto es absurdo. El chico está frustrado también. No puede ser agredido de esa manera. Está frustrado con la goleada, pero no era para la reacción.